Música Si queremos un país donde la honestidad sea la norma, entonces seamos líderes que trabajen por la legalidad y por el Estado de Derecho. Tenemos que abrirnos más para competir exitosamente en el mundo. A abrazar la revolución digital, anticiparnos a los cambios y así ganar las batallas globales. Y siempre hemos aspirado a ser una empresa plenamente humana en el corazón de nuestras creencias. Siempre ha estado y estará la persona. Y la confianza se construye con ética, pero no se puede dictar ni imponer. Se cultiva, se teje día a día con el ejemplo, con la escucha, con la moderación, con el respeto a las normas y al entendimiento de que somos un país grande y diverso. No permitamos que la política nos divida. Como líderes de empresa y de la sociedad, es nuestra responsabilidad promover una cultura de tolerancia y de diálogo. Todos tenemos derecho a opinar diferente, a expresar nuestras ideas y a concebir visiones distintas de cómo resolver los problemas del país. Y debemos hacerlo cuidando nuestras palabras y siendo ejemplo de tolerancia e inclusión en nuestra manera de actuar. México necesita líderes en todos los ámbitos, incluyendo a los políticos, que busquen construir más que destruir, a proponer más que criticar, a crear más que romper y avanzar más que retroceder. México cuenta y contará siempre con Grupo Bimbo para construir ese futuro.